Hoy estáis viendo el draft, Eito, de Rival Esports vs. Humble y aquí Nearth en este partido. Lo que hay que ver sobre todo es si al entre comillas favorito le pesa el cartel de entre comillas favorito. Claro, 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 tienes toda la razón. Lo digo más que nada porque todo el mundo habla de Humble maravillas. Sí. Pero eso es en los entrenamientos. Hay que verlo. Aquí es otra película. Y empieza y arranca e inicia Rival Esports contra el equipo de Humble. Mira, vamos a tranquilizarnos un poquito porque tenemos a Shu, a Melty y a Mikreou. Contra bueno, los Simante, que el uquivos a darle. Sí, sí, no. Cuidado con el roster de Humble. Es que da miedito. Líderes de la región de Europa, pero no solo eso, sino lo bien que están haciendo las cosas en esta última parte final del año. Vamos a ver ahora de momento el ataque que continúa un poquito intermitente. Un poquito para un lado, un poquito para el otro. Neart me da la sensación de que de momento están ciclando super. Se lo están tomando con relajación. Se están guardando el ojito en cada línea. Y que va a haber que esperar un poquito más para ver acción real. Sí, buen gadget de Melty. Ojito con el equipo de Rival Esports. Presiona el Goose. Intenta. Buen muro. Perfecto del Sprout y saca. Kill importante, Lukey. Ojo gas, ¿eh? Ojo, ojo. El gas que se viene cerrando, que se va a cerrar. Shu, Shu, Lukey. Humble. El equipo. Ay, ay, ay. Ojito con Gigi. Ojito con el Gigi. Ay, Gigi Neart. Entonces, contra uno, uno a cero el equipo de Humble. Sí, se pone por delante muy clean. La verdad, yo creo que en ningún momento han tenido problemas. Y ahora, fíjate que afrontan la segunda ronda con triple super. Pero fíjate cómo tiraban esa super de Melody tan, 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 tan rápida. De Mandy, perdón. Hipercarga ahora por parte de Simantec, que también puede ser determinante. Sí, veamos, veamos la manita del genio que la termina errando, Shu. Hay que calmarse, Shu, hay que calmarse, Shu, porque si no se te va a venir la noche. Simantec, perfecto. Hipercarga, hipercarga, cae uno. Va a caer el segundo. Sí o no, sí o no, cae. Claro que va a terminar cayendo. Y el equipo de Humble, bueno, pues lo está demostrando Spiuk. Se van a terminar llevando este primer partido. Sí, se lo van a llevar de primera rondita por parte de los futuros visitantes. Haciendo un poquito honor a ese rumor, ¿no? A esa corriente de opinión que había, pues, un poquito por el back and stay. Y aquí estamos viendo por este momento. Bueno, tenemos que ir a la zona ahora. Claro y rápido, ¿eh? Rápido, pero esto está iniciando. Una lástima para el equipo de Levate. Ahorita, bueno, no, ya hay partido. No, 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 no. Fue entre suerte y no sé qué pasó ahí, ¿eh? Pero, bueno, ni hablar. Rival Esports contra el equipo de Humble, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ojo, porque Humble, yo creo que va a tener este partido, ¿eh? Se nota, no sé. Ahí está el Bayern, cuidado con ese grave. Te clina cayendo la B. Vamos a ver ahora, porque el ataque sigue. Puede ser favorable al conjunto de Raid para el Esports. Rookie que se queda muy tocado de salud de momento. Termina aguantando perfectamente la presión de ataque. Continúa por parte del equipo local. Uy, ay, 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 no nos habíamos percatado. Pero, Spiuk, sí, andaba muteado. Una disculpa, una disculpa. Ahora sí que tenemos el equipo de Rival Esports que tiene la ventaja. ¿Cuánto? Tres contra dos, tres contra uno. El equipo de... Uy, ay, 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 Humble, que no puede hacer nada y se lleva el partido el equipo de Rival Esports. Bueno, pues, muy bien jugado por parte de Rival. Yo creo que ese gadget por parte de Great es determinante. Y vamos a ver ahora, porque Humble ya sabe lo que es perder una ronda. Ya, lo sabe, lo sabe, lo tiene. Ahí el equipo de Humble. Eso no es... Bueno, ahí no puedes mover nada y no pasa absolutamente nada. Necesitamos que nos digan que se escucha, porque nosotros escuchamos... No, están escuchando el stream y no podemos hacer nada por evitarlo. Lo sentimos porque estáis escuchando cosas que no deberíais, pero no depende de nosotros. Así que vamos a centrarnos en contaros un poquito lo que estamos viendo en ese stream. No, 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 no. Humble, Humble, no, Humble, no, Humble, no, no, Humble, no, Humble, no me lo estés contando. No me lo estés contando, Diosito santo, el equipo de Humble, que termina perdiendo. Me gustaría que me pusierais en el chat si vosotros escucháis el gameplay. ¿Lo escuchan? Pues nosotros, no. No, se escucha lo del primo, ¿no? Sí, yo creo que ellos estarán escuchando. Bueno, no lo sé, gente. Familia, ¿qué se escucha, por favor? El punto de estar saltando al B es que el audio se raya. Y eso no lo podemos resolver nosotros. Así que, bueno, nos pedimos perdón en ese punto. Pero continuamos viendo la partidita entre Ray Valleys por Ijambel. Empate a uno en el marcador. Nos vamos a la tercera partida. Nos vamos a la tercera y última. El equipo de Ijambel, yo creo que los nervios pueden estar costando. Lo habíamos dicho, tienen que demostrarlo, tienen que hacerlo. Veamos qué es lo que pasa, porque el Gus que presiona, Symantec también en la zona central, el looky que quiere, pero no está pegando. Buenos básicos que intenta meter el Sprout. Y también Valleys. Ay, 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 Diosito santo. Nada para nadie, todo igualado en la zona central. Bueno, me dicen que ellos sí escuchan el clean fit del B. Ah, perfecto. Así que, aunque para nosotros sea una chaladura de cabeza, continuamos con lo que viene siendo el partidito. Aquí le bajas y ya no escuchas absolutamente nada. Y seguimos aviando el enfrentamiento. Ay, Ijambel. Ay, no, Ijambel, no me lo estés contando que vas a arrancar perdiendo a Shu. ¿A dónde la mano? Vos, 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 vos. No, no. Symantec también. No, Ijambel. Punto para el equipo de Rivaly Sports. Pues efectivamente, Rivaly Sports, porque se pone por delante en esta tercera partida después de haber ganado la segunda. Parece que han encontrado la mecánica, la llave, la puerta para ponerse en superioridad, Neart. Yo creo que esto no contaba nadie con ello. No contaba nadie, nadie con este marcador. El equipo de Rivaly Sports que está a uno de llevarse este primer set de tres contra tres. Nada para nadie. Ulti por parte del Goss también, por parte del... Ay, mira el Grey. Que acaba de hacer Rivaly Sports, diosito santo. Cae el primero. Caen todos. Punto para Rivaly Sports después de esa jugada del Grey. Impresionante, Spiro. Victoria para el conjunto de Rivaly Sports, que da la machada absoluta. Rivaly Sports, uno de los equipos que sobre el papel más débiles son, le tumba, le gana, le vence. Al que en teoría Neart es el mejor, eso se decía en el corriendo. Eso se decía desde el día uno. Continuamos con Humble y luego nos vamos al Crazy Ray con contra Z. Tened en cuenta para todos los que estáis desde casa que hoy es un día complicado. Porque hay 200.000 cosas a la vez, pero fíjate en la partida que ya comienza el ataque, que es bueno por parte del conjunto visitante. La presión que continúa, fíjate en esa línea derecha. El conjunto de Rivaly Sports porque lo está pasando bastante mal la Super por parte de Luque, que es bastante buena. Va a terminar cayendo el último defensor y esto debería de ser gol. Gol por parte de Humble, el conjunto visitante. Uno de los favoritos al campeonato del mundo que sabe que no puede fallar más porque si no se le puede hacer la noche y el día. Sí, ahí yo creo que sale ahora sí con el pie súper, pero súper rederecho. Melty que me lo mandan a Doramira a descansar. Arranca Bozzi, Mantec, parte izquierda. Ojo con la ulti de Shu que está defendiendo. Lo terminan eliminando. Y Humble siempre maloncito, Dios. No te me traves ahora, por favor. Mírate, madre mía, qué explosión. Y qué barbaridad lo que acaba de ocurrir. Sí, Mantec, que adelanta Humble en el marcador. Pero es que te voy a decir una cosa, ¿eh? Arcejo ha sido una estompeada brutal, pero también lo vimos en la primera partida del set anterior y terminaron palmando. Claro, claro, claro. Sí, cuidado que entre que descubran la estrategia, vean por dónde van a ir, la cosa se complica. Absolutamente, absolutamente. Y nos vamos a dónde, a dónde, nuevamente al partido. Melty que es nivel uno, no, Diosito santo. No te me empieces a trabar que me vuelvo loco. Oh, no, por favor, Klingfi, de momento que todo está funcionando bastante bien. No nos vamos a alertar por un pequeño microcorte. Cero a cero el marcador. La partida que está completamente abierta. Y ahora Neart sí que parece que Ray Balispor ha salido un pelinín mejor. Parece, parece, porque tiene la zona central y porque está avanzando el Gale. Y suelta la pelota a la parte izquierda. Melty que es nivel uno, ahí yo creo que está la desventaja. Ahí yo creo que está la desventaja, Diosito santo. El ataque con todo. Mi crew que arranca, que arranca. Brinca nivel dos, el pase, la super. ¡Ay, ay, 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 ay. Gol por parte de Ray Balispor para adelantar a su equipo. Uno a cero. Uno a cero. Produ. Produ, 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 Produ. Que le avisen que es a los dos goles. Gracias, Produ. Nos queremos mucho. Entender el sede y cómo va el juego. Bueno, ni hablar. El equipo de rival está fuerte. Ha venido arriba. No, no, no. Arriba, arriba. Tot, 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 total. Ay, 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 ay. Cuidado el torbellino que te lo llevas aventando, Luqui. Fíjate ahora mismo a un minuto 20 para la finalización de la partida. El conjunto de Humble que tiene el ataque. La super por parte de Luqui. Se viene también ahora con hipercarga. Cuidado lo que está haciendo el jugador alemán. Vamos a ver si pueden penetrar. Y esto va a ser gol por parte de Humble. Mucho jugador alemán porque me he venido arriba, eh. Bien. Bate a uno. Bien, bien, bien. Lo que hizo Luqui, Diosito Santo. Ulti per recarga. Eliminó absolutamente a todos. Y el gol. Nuevamente la super. Bosque sale. Le perfecto y avanza y presiona. El equipo de Humble tiene que empatar el partido. No le crean mucho al marcador porque está completamente erróneo. ¿A dónde vos el pase a Luqui? Shu, ¿qué quiere? El balón que está en una zona peligrosa. Ojito. Ay, no, Shu. Te regalaste. Yo no me estés haciendo eso, Diosito Santo. ¿Qué pasa? Micro en la zona central. Arranca Humble con todo. Melty en la parte derecha. Shu, que tiene la super. Pero Humble está controlando. Y no creo que afloje. No creo que se quiera ir de esa zona. Se viene el gol. Se viene. Sí, 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 sí. Humble. Gol por parte de Humble. Victoria para ellos. Para empatar en el marcador. Los nervios que empiezan a salir hacia afuera. Neas, la concentración que empieza a hacerse un poquito más fuerte. El conjunto que empata uno a uno en el marcador. Vamos a la tercera partida. Pero ahora nos vamos al siguiente. Nos vamos al de Humble. Nos vamos al de rival eSport porque está 6 a 1. Están perdiendo Humble. No me lo estés contando. No me lo estés contando. 12 segundos. Se mete Shu. Humble, no. Humble, no. Riva el eSport. Sí. Ay, ay, ay. Se va a empatar el partido. 4 segundos. Y esto que se pone. 1 a 1, Espio. Pues empate a 1 en este tercer set. Qué auténtica locura lo que estamos viviendo en el día de hoy. Nearth. Nos vamos a tener que ir a la última partida para conocer al campeón de este partido. Vale, vale. ¿Cuál campeón? Yo qué sé. De Benito para arriba, papá. De Benito para arriba por completo. Esa es la repe, si no me equivoco. Ahí hay que dejarlo en paz. No hay que tocarlo. Aquí está empatado. Rival 1. Humble 1. El set 1. Todos completamente igualados. Y presiona. Ahí va. Y quiere Lucky. Simantec también que lo está intentando. Boss en la zona central. El partidito básico, básico. Decimante que no llega, no llega. Sí llega, Boss. Terminan sacando la primera kill. 2 a 1. Pues Mone, por delante el conjunto de Humble. Ahí estaba moviendo como Lucky. Quería moverse un poquito en velocidad. Boss que roba las estrellas y se las lleva para su casa. 1 a 6 en el marricador. La partida que cae. Muy favorable al conjunto visitante. A falta de 1 minuto 30 para la finalización. Ahora mismo Nearth. Humble está contento. Pero cuidado que hay tiempo. Cuidado, cuidado Humble que no se puede confiar de absolutamente nada. 6 a 1 que está el partido. Y Lucky bueno que también que quiere. Simantec perfecto. La hipercarga. Pega, 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 pega. Regresa el daño. No sale. Brinca con todo. Póxima de Boss. Perfecto. La super del Guya. Y Shu que quiere. Y arranca el Mou. Ojo porque el partido está con cuánto. Con 55 segundos. Velocidad de Lucky. El equipo de Humble que quiere. 6 a 1. Esto. Mou que también está soñando perfecto. La cabecita de Nani que está saliendo de la zona central. Ojo con el impacto. Ojo con el impacto. Que lo termina errando. Lo termina fallando. También la cabeza de Nani. Intenta el Ghost. No va a poder salir. No se encerra. Termina saliendo. No sé cómo. Se vienen los últimos 30 segundos. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Humble que está defendiendo perfectamente. Intentando incluso controlar el centro del campo. De momento no lo consigue. Pero sí que es cierto que todavía tiene metros para correr hacia atrás. En caso de que fuera necesario. 1 a 6. Ventaja para Humble. Y el equipo de Rivalis. Porque no se encuentra nada cómodo. Near tiene que atacar. Aunque eso conlleve el suicidio total. Ataque, 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 ataque. 9 segundos. Perfecto. Tanquea. Velocidad ahora. Schuch está a punto de ser eliminado. Y Humble que quiere. Y Humble que va. Se mete. Intenta. Punto, 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 punto. Para el equipo de Humble. Victoria para el conjunto de Humble. Que sale de un mal trago. Y esto hay que celebrarlo Nears. Ellos tienen que celebrarlo. Pero también tienen que tomar buena nota de lo que ha sucedido. Que esto no ha sido tan fácil como podían llegar a pensar.